El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sidney Samuels, mostró su preocupación por la pérdida de una gran cantidad de hectáreas de bosque a causa de los incendios forestales, lo cual acera el medio ambiente a nivel nacional. Sí hemos tratado de hacer conciencia en la población guatemalteca de que cuidemos más de los bosques, que evitemos estos incendios porque lo que sí hemos visto es de que muchos de los incendios son provocados de manera premeditada y que no nos hacen en absoluto ningún bien al país. Estamos llevando programas de educación ambiental a la población guatemalteca como parte de la política de educación ambiental lanzada en 2017 e incluida en el currículo de los estudiantes de las escuelas públicas y privadas, dijo Samuels sobre las acciones emprendidas contra esta amenaza ambiental. Se les está enseñando a los niños o se les va a iniciar a enseñar a los niños de segundo y tercer año primaria qué quiere decir cambio climático, cómo debemos de cuidar los recursos naturales, cómo Guatemala se encuentra con una cantidad de recursos naturales que necesitamos cuidar y que debemos de evitar que estos se contaminen y eso creemos de que es lo que va a tener algún resultado para el futuro. Según el titular del Ministerio de Ambiente, deben de ser los adultos quienes den el ejemplo a los infantes sobre el cuidado de los bosques. Ha costado cambiar las malas costumbres de los adultos, por ejemplo, no tirar la basura en cualquier lugar, explicó. Estamos enseñándoles a los niños a poner la basura en su lugar y hemos visto ya algunos resultados en algunos infantes que ahora engañan a sus papás diciéndoles, papá no tires la colía de cigarro en el suelo, por ejemplo. Creemos que los pasos que estamos dando hoy, apegados a la política de educación ambiental, tendrán un resultado positivo en el futuro, concluyó el ministro. Para DCA TV Informo, Noé Pérez. ¡Gracias por ver el video!